No quiero que me vuelva a ocurrir Me he quedado sin fuerzas Luchando por mí, mi mundo se me hundió ¿Por qué me tiene que pasar así? Me siento fuera de sitio Andando por ahí, sin saber qué hacer Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar, la distancia enfrentará Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Si se pudiera volver hacia atrás Ganar el tiempo perdido Y recuperar toda tu amistad Porque tuvimos que acabar así Apenas sin darnos cuenta Me volverá a ocurrir Y nunca cambiaré Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar, la distancia enfrentará Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Ando buscando un corazón Que sepa amar igual que tú Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Te amo, te extraño Yo no sé vivir sin ti, no puedo Por ti mi oportunidad, no la supe aprovechar Mira que lo último que yo pensaba, chica Es que tú me ibas a dejar